Bienvenidos a los casos del módulo de riesgo de liquidez. En el primer caso, titulado gestión del riesgo de liquidez en fondo de pensiones, se pide al alumno que piense en un proyecto relativo a la creación de un fondo de pensiones. Así, se le pide al alumno que se sitúe en la posición de un profesional al que se le asigna al equipo de gestión de riesgos, en concreto, a la gestión del riesgo de liquidez. Se pide el diseño de un modelo sencillo de cuantificación y gestión del riesgo de liquidez, considerando, entre otros factores adicionales que pudiera usted considerar relevante de cara a una correcta administración y gestión del riesgo de liquidez, que ha recibido un documento de trabajo donde puede encontrar ciertas afirmaciones. Entre ellas, este documento de trabajo señala que existirá un problema de liquidez cuando la necesidad de recursos supere a los activos disponibles líquidos. Bien, por motivos de mercado, de activos específicos, de reembolsos esperados o de retiros no previstos. Así, también se le indica que en la cuantificación del riesgo de liquidez se habrá de tomar necesariamente en consideración cuáles han sido los fondos aportados, cuáles son las retiradas potenciales de fondo por parte de los beneficiarios, cuáles son los vencimientos de los activos en los que la cartera del fondo está invertida. Se señala que de acuerdo con la política de inversión del fondo, el 95% de esta cartera ha de estar invertido en instrumentos de renta fija que tengan un rendimiento explícito, es decir, a través de cupones, y calificación crediticia investment grade. Además, el 4% de la cartera está invertida en instrumentos equiparables a efectivo. Pensemos en depósitos rescatables en penalización distinta a la pérdida de intereses de vengado. El 1% restante en la cartera está invertida en acciones de compañías, digamos que son compañías estables. Pues bien, se pide al alumno que diseñe un modelo sencillo de cuantificación y gestión del riesgo. Tenga en cuenta no solo lo visto en este módulo y los datos proporcionados en el caso, sino también el tipo de activos y modelos de valoración de riesgo para distintos activos. Hemos visto que la cartera está invertida en el 95% en renta fija, el 4% en instrumentos o títulos muy líquidos y el 1% en renta variable. Pues bien, tenga en cuenta los tipos de activos y los modelos de valoración de riesgo que existen para distintos activos, es decir, para la renta variable, renta fija y dentro de esto el rating. Hemos visto que la renta fija era investment grade y en cuanto a la renta variable, pues que las compañías en las que se han invertido son estables. Se pide un modelo sencillo de cuantificación y gestión que diseñe cómo habría de ser teóricamente. Evidentemente no hay que hacer cálculos, pero sí dejar una línea o digamos una serie de elementos que permitieran calcular en un futuro cuál sería, por ejemplo, el déficit y el riesgo de liquidez en sí. En cuanto al segundo caso, denominado gestión del riesgo de liquidez en el sistema bancario, se pide al alumno que reflexione sobre los trabajos del Comité de Supervisión Bancaria Basilea, bueno, en especial sobre los trabajos de Basilea III y que señale si considera que los dos estándares regulatorios establecidos por Basilea, recordemos, el Liquidity Coverage Ratio y el Net Stable Funding Ratio, por favor, se pide que se señale si estos dos estándares vienen a reforzar de forma material o no el sector bancario y si vienen a reforzarlo, indique por favor la forma en que sirven para gestionar el riesgo de liquidez.